Quiero que en Paques está ahora mismo porque ya nos vamos. ¿A dónde? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No, no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que entramos a un proyecto de protección de testigos. El gobierno de los Estados Unidos nos va a proteger. ¿Qué? ¿No vamos a ir a Estados Unidos en este momento? No sabemos cuándo. Tenemos que trasladarnos a un lugar urgentemente porque a partir de ahora, Julieta, nuestras vidas corren peligro. ¿No lo sabías? Pero si yo no hubiera llegado y... No hubieran encontrado de cualquier manera. Caramba, ¿qué necia eres? Pues yo no quiero ir. ¿Qué estás diciendo? Que yo no quiero ir. En primer lugar, porque yo no tengo que esconderme de nadie. Y menos en un lugar que no conozco con un señor que tampoco conozco. Cállate, Julieta, ya cállate. Y en segundo lugar, porque yo no tengo que pagar los errores que ustedes cometieron en la vida. ¿A dónde vas, Julieta? ¡Julieta! ¡Julieta! Déjala, Lorena. La lea está fuera y la va a parar. Señorita, venga con nosotros. No, ahorita no puedo. ¡Venga con nosotros! ¡No, ahorita no puedo! ¡Suéltame! ¿Qué le pasa a su madre? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no! Esas son las colombianas, ¿no? ¡Chist, mamá! No digas nada, por favor. Se quieren regresar mañana mismo a Colombia. Total. A mí no me sirve ni nada. Pues a mí sí. ¿Para qué? Para vivir, mamá. Para vivir. Son niñas buenas, luchadoras. Y quiero pasar mi vida con ellas. Ay, estás completamente loca. Mamá, por favor. ¿Cómo se te ocurre decir algo así, Julieta? Estas niñas son prostitutas. No, no, son prostitutas. Ah, no, no. ¿Qué son? Mira, mamá. Tú las trajiste engañadas a México. Así que si no me dejas ir ahorita mismo a verlas, le hablo a la policía y le digo que tú las trajiste con implantes de heroína. No sé, Martínez. Yo no estoy tan segura de que hayamos hecho lo correcto. Claro que sí, mija. Fíjate bien. En una semana vamos a estar en Estados Unidos viviendo una nueva vida, con nueva identidad. ¿How are you? Y por si fuera poco, con 10 millones de dólares, ¿te parece poquito? No, no, no me parece poco, pero hay algo que me preocupa, Martínez. Mi hija ya no quiere estar con nosotros. Mira, Lorena, a tu hija no la puedes obligar, mija. Yo no la quiero perder, no puedo perderla. Con todo el respeto, a tu hija la perdiste desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? No tengo por qué cambiarme de nombre, por qué llamarme Teresa, Karina, Mariana, no sé, mamá. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar mi vida, mis amistades, todo lo que soy y lo que tengo, todo por tu culpa, por tus errores? No. Julieta, por favor. ¿Por favor qué? Entonces déjame hacer mi vida. Si no, mamá, te juro, te juro que hago lo que te dije en la noche. Le hablo a la DEA y le cuento todo lo que estuvieron haciendo. Que traficaron heroína en implantes de mujeres inocentes. Que además se engañaron, les destruyeron la vida y sus sueños. O claro, también me puedo contar que Martínez trabajaba para el cartel del norte y luego se pasó al cartel de la frontera. O que tenían muchos negocios con mafiosos colombianos. Ya cállate, Julieta, por favor. No, no, no me callo, no me callo. Déjame hacer mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero, estar con la gente que yo quiero. Salirme de este mundo tan horrible que tú me creaste. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que llame a mi hermana Monterrey? No, 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 no. ¿Qué quieres? Quiero irme a Colombia con mis amigas, mamá, por favor. Estás loca, Julieta. Colombia es un país muy peligroso. Ay, no, 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 no más peligroso que este país. Además tú ni te hagas. Te encantaba estar allá, ¿no? Pero en otros tiempos. Claro que eran otros tiempos. Otros tiempos peores que me afirman a mejorar. Sin ti, sin Martínez. Y sin el estúpido de Reyes haciendo daño a todo el mundo. Está bien. Está bien, Julieta. ¿Qué quieres? ¿Volar? ¡Corre, vuela, ve! Yo sé que te va a ir bien. Yo sé que eres muy capaz. Nada más te voy a pedir un favor. Cuídate mucho, mi amor. Cuídate mucho y no me olvides nunca porque yo te voy a estar aquí esperando. No, mamita, no te voy a olvidar. Voy a coordinar con nuestra gente de la DEA para que te diga dónde vamos a estar. Pero cuando regreses, seguramente vamos a estar en otro país. Te juro que yo te voy a buscar. Y te voy a buscar, ¿sabes cuándo? Cuando realmente necesite una mamá. Mi amor. Allá afuera hay unos tipos de la DEA y no sé qué quieren. ¿De la DEA? Sí. Bueno, ¿y estos qué? No sé, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver. Vamos. Pase. Señores, buenos días. ¿Para qué somos buenos? Buenos días, señor Martínez. ¿Se puede saber qué se les ofrece? Venimos a arrestarlos. ¿Qué hicimos? No nos dijeron toda la verdad. Y eso les hace perder las recompensas. Y los beneficios también. ¿Y a qué verdad se refieren? Nunca nos dijeron que ustedes traficaban con heroína. Que utilizaban las siliconas de las mujeres para traerlas. Ni que trabajaban para los cárteles de las drogas de México y de Colombia. Tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. ¡Suscríbete al canal!